Mi cortijo tiene un depósito de agua con una capacidad de 24.000 litros. Si gastamos en una semana los 3 octavos, ¿qué fracción queda? Ya estamos. Gastamos... Es que hay que leer. Gastamos 3 octavos. Y me preguntan dos cosas. ¿Qué fracción queda? Buenos días. ¿Qué fracción queda? ¿Cuántos litros son? Venga, ¿qué hacemos? Si gastamos 3 octavos, ¿qué fracción queda? Muy bien, pero hay que escribir la cuenta. ¿Y ahora cuántos litros son? ¿Cómo calculo eso? 5 octavos de 24.000. 5 octavos de 24.000. 15.000. Ya me queda uno, ¿no? El 68. Casi hacemos 69. 9.000. No. No. No.